¡Suscríbete! Son muy lindas ¡Valeria! A la nochecita estoy de vuelta Sí, no corras igual Roberto, tuve un accidente hoy ¿Cómo podés ser tan necia? Aunque quisiera, no podría tener otra mina ¡No podés estar quebrado porque tenés un sueldo! ¡No hay tan sueldo! ¡Ahí tenés! Hace tres meses que me quedé sin trabajo Desde que nos separamos que estás perdiendo peso, estás viendo a alguien ¿Te importa? Sí, voy a trabajar, que es un chiste No, no es un chiste Sí, voy a trabajar Vos pensás que yo soy un inútil, ¿no? Es... ¿Qué haces acá? Voy a presenciar la operación Estoy muy confundida Este es... Mario es mi marido Vos estás casado ¿Vos qué es que tenés un gran problema? Estás mezclando la relación que tenés con tu ex y su noviecita que trabaja en esta empresa No, no, te estás equivocando Nosotros estamos peleando un puesto muy importante Por supuesto Lo único que te voy a pedir es que lo pelees con ovarios Si no querés, no trabajamos juntos Me alegro que lo entiendas No trabajamos juntos en el quirófano, pero sí en la clínica ¡No! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡No lo puedo aclarar! ¡Ay, no! ¡Ay, qué lindo! ¡Me muero! ¿No sabes lo importante que es esto para mí? Queremos saber si estás contenta por el título o por todo eso No sé lo que dije No, 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 lo que te vas a decir Bueno, dije lo que dije Nada, que estoy muerto con vos Que me gustás, que me calentás Que pienso en vos Que quiero hacerte un amor ¿Viste que te dije que encontré el amor de mi vida? Te lo presento Y te agradezco porque lo conocí gracias a vos Me van a decir que ninguna de ustedes nunca confió No ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Por supuesto que no! ¡No, no se hace! ¡No se hace! ¡Ah, no se hace! ¿Para qué? ¿Vos sí? ¡Sí! Chicas, hagamos un juramento Juro que nunca más me voy a traicionar ¿Y ustedes?